Bueno, primero que nada, buenos días. Bueno, la verdad que muy bien. Estoy todavía en el periodo de adaptación, con el tema de la altura. Pero bueno, el grupo la verdad me recibió muy bien. Estoy muy agradecido porque hay un lindo grupo y me facilitan todo el tema de adaptación. Pero bueno, la verdad la vengo llevando muy bien. También la gente acá de León me ha tratado muy bien. Se me facilita también el hecho de conocer al cuerpo técnico, la idea de juego. Pero bueno, venimos bien. Así que bueno, a meterle para la primera fecha. Ahora también el tema de que mañana debutaría el Club León. ¿Tú estarías listo para debutar si es que el tema de la documentación llega a tiempo, si se registra todo a tiempo? ¿Estarías listo para jugar por menos algunos minutos? ¿Usted se ha referido? Sí, como te dije, me estoy adaptando. Así que vamos a ver la decisión que toma Jorge. Yo estoy a la orden. Pero bueno, eso lo sabe él más que nadie. Los minutos y bueno, lo que necesite él también que yo pueda aportar para el grupo. Así que de donde sea, de donde toque, yo estoy a disposición. Por último, en parte, el tema de enfrentar a Tigre es uno de los equipos más mediáticos, más ganadores en los últimos años en el club mexicano. Pues entraba, es un muy buen sinodal para referencia a los 24, ¿no? Sí, bueno, sabemos lo que es Tigre. Sabemos que es un equipo muy fuerte. Pero bueno, nosotros también tenemos nuestras herramientas. Sabemos a lo que apuntamos. Estamos en nuestra casa. Así que bueno, nos vamos a hacer fuerte. Nosotros también tenemos muy buenos jugadores. Así que bueno, nosotros vamos a ir en busca de la victoria y de los tres puntos, ¿no? Gracias. Adelante. Gracias, Julio. Hola, Gonzalo. Buen día. A ti que te han contado de Tigres. ¿Qué tú sabías de tu rival? Digo, porque de entrada fue el campeón hace seis meses y luego fue campeón. Bueno, buen día. Sí, bueno, allá en Uruguay somos muy futboleros. Miramos fútbol de todas partes. Nos gusta también el fútbol mexicano. Y bueno, la verdad que sabemos que Tigre es un equipo muy fuerte. Se preparó también muy bien. Tiene muy buenos jugadores. Y sabemos que no va a ser un partido fácil. Sabemos que va a ser muy difícil, que lo vamos a tener que laburar. Pero bueno, como dije, nosotros tenemos la confianza en nuestro cuerpo técnico y en nuestro grupo. Así que con nuestras herramientas, con nuestra idea de juego, vamos a salir a ganar. En lo personal, ¿qué tanto te puede o te va a ayudar el tema de que conozcas al cuerpo técnico, que conozcas a Alan, que tengas esa adaptación un poquito más, no sé si llamarlo un poco más sencillo, que llegar solo? Sí, sí. Bueno, eso yo creo que es a favor, ¿no? Es una ventaja. Porque, bueno, entre todas las cosas nuevas, conocer al cuerpo técnico, a lo que pide, a la idea de juego. Yo la conozco. Hace un año estaba con ellos. Así que, bueno, yo creo que eso me va a servir mucho para, digamos, brindarme confianza también adentro de la cancha. Y, bueno, también tanto como Alan, como Viña, como Liente López también, porque ellos me recibieron muy bien y también me hacen sentirme cómodo para el hecho de rendir adentro de la cancha. ¿Tú que ya conoces la idea de Jorge y que lo has acompañado en algunos procesos? ¿Qué se puede esperar de este León? ¿Qué va a ver la gente de este León con la idea que tú tienes? Sí. Bueno, a Jorge le gustan los equipos muy ofensivos, muy intensos. Le gusta mucho el hecho de presionar, de estar en el campo rival, tener la pelota y buscar el pase hacia adelante para, bueno, para hacer daño. Así que yo creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿viste? La intensidad y el hecho de ir para adelante constantemente, de estar en cancha rival. ¿Qué tanto físicamente hablando demanda todo el día de la turno? ¿Cómo, perdón? ¿Qué tanto demanda ese estilo de juego que el que estén a tope físicamente hablando para los 22? Claro, con el profe la parte física la laburamos mucho. La verdad que, bueno, que eso es fundamental. Por eso yo también me tengo que adaptar. El hecho de estar acá con un poco de altura, el hecho físico es fundamental para este grupo porque, bueno, cuando no se tiene la pelota tenés que recuperarla y tenés que, bueno, ser intenso. Entonces yo creo que, bueno, que físicamente tenemos que estar bien y, como te dije, en campo rival constantemente haciendo daño. Bueno, buenos días. Bueno, yo soy un mediocampista, un interior intenso. La verdad, me gusta participar en la parte ofensiva, pero también, obviamente, ayudar en la parte defensiva, pisar las dos áreas. Pero, bueno, soy muy técnico y me gusta también tener la pelota, manejar la pelota. Y, bueno, espero poder ayudar al equipo con goles, asistencia y tratar también de ser intenso en la marca ahí en el medio de la cancha. ¿Cuanto a lo que te has platicado de la afición del León? Bien, bien, bien. La afición del León, la verdad, me apoyó mucho. Me recibió de una buena manera. Bueno, con los mensajes, el hecho también en el hotel, el recibimiento. La verdad que me trataron de maravilla. Así que estoy muy agradecido con ellos. La verdad que, bueno, que muy contento. Y, bueno, ahora toca defenderlo adentro de la cancha, ¿no? Que es lo importante. Así que, bueno, esperemos rendir adentro de la cancha. Bueno, buenos días. Bueno, yo creo que hay muchos uruguayos, ¿sí? Y, bueno, nosotros nos caracterizamos por la barra charrúa el hecho de, un poco, como estaba comentando, de ser intenso, de no dar pelota por perdida. Y, bueno, yo creo que pasa un poco por ahí. Y también a la hora de atacar, en la parte ofensiva también. Pero, bueno, nosotros nunca nos rendimos. Siempre vamos para adelante. Y con garra siempre tratamos de dar lo mejor. Así que, bueno, se basa un poco en eso. Vamos a tratar de dar lo mejor de ese punto de vista. Bueno, yo creo que bien. Bien, como dije, el grupo, la verdad, son buenos jugadores y también buenas personas. Yo creo que, bueno, es mi primera experiencia afuera. Y la verdad, la adaptación, digamos, me la facilitan por el hecho de ser buenos compañeros, de dar a la orden para lo que necesite. Y, bueno, dentro de la cancha yo creo que ese periodo de adaptación de ir adaptándome y conociendo también a los compañeros. Pero la verdad, muy bien, muy bien. Y estoy feliz por eso. Gracias. ¿Alguien más? Julio. Enseñado, Gonzalo. Bienvenido. Julio, se va a estar acá. Platícanos de ese vínculo, la sociedad que puede existir y cómo juegan en conjunto, tanto Alan como tú. Quizá a ese 4, 3, que va a pasar un teléfono, y para el 5 en la contención. Pero viene en Alan y viene en Gonzalo. Platícanos de ese vínculo. ¿Cómo juegan en conjunto, Alan y Gonzalo? Bueno, muchas gracias. Bueno, Alan, como dije, ya lo conozco. Y, bueno, también, viste, a nosotros se nos facilita el hecho de tener a Jorge. Pero, bueno, el año pasado jugamos todo el año por la banda izquierda con Alan. Y, bueno, nos entendemos muy bien. Sabemos por dónde viene. Sabemos que, bueno, que tenemos que buscar el pase hacia adelante y hacer daño constantemente. y cuando no salen las cosas que puede pasar, enseguida presionar, que es lo que nos caracterizó el año pasado, el hecho de la presión, de no dar pelota por perdida, de ir para adelante. Así que, bueno, y más allá también adentro de la cancha, tengo una buena relación con Alan, que es una buena persona. Así que eso también me ayuda, digamos, a entenderme adentro de la cancha. ¿Hay perspectiva cuando ya en este presente algún futbolista sale de Liverpool, antes quizá de Peñarol, de Nacional, pero últimamente Cáceres, de San Francisco, Viñas, en México, lo que ha salido de Liverpool trae, en ese sentido, de calidad? ¿Por qué ha sido así? ¿Y en qué fase están ustedes? Bueno, sí, yo creo que Liverpool creció mucho estos últimos años. Allá, bueno, los campeonatos también se pelean entre Peñarol y Nacional, y en los últimos años se metió Liverpool a pelear. Y eso quiere decir que, bueno, que la gente ahí de Liverpool está haciendo muy bien las cosas. La verdad, hay una buena organización, hay mucha ambición, y yo creo que, bueno, están creando muy buenos jugadores, y eso nos tramite a nosotros la gana de seguir progresando futbolísticamente. Y, bueno, yo creo que nos prepararon muy bien, y la ambición, el hecho de crecer, de hacer una buena carrera, nos ha llevado a hacer el torneo que hicimos el año pasado con todos los títulos que levantamos, y dar el salto al exterior, como lo hicimos yo y Lala, acá a México. ¿Qué perspectiva tiene de lo que se pueden presentar en México, se pueden encontrar, en las condiciones como para comunistas, porque hoy se hace que hay 800 metros sobre el nivel del mar, luego vas a viajar hacia México y eso es a más de 2.000 metros, pero luego vas a ir a Monterrey con otras condiciones, vas a ir al Sintético de Tijuana, después vas a dominar del sur del país, es muy cambiante, diferente a Uruguay, ¿qué perspectiva tiene respecto a la zona geográfica del país en el continente americano? Sí, yo creo que como tú dices, la verdad que el campeonato es muy diferente a Uruguay, Uruguay es un país muy chico, que casi todos los cuadros están en Montevideo, pero bueno, también pasa mucho en la adaptación, como mencioné, pero bueno, nosotros estamos preparados para esto, vivimos de esto, nos preparamos todos los días, somos profesionales, así que bueno, nos vamos a tener que acostumbrar rápido al hecho de viajar, de jugar en altura, de jugar en todas las canchas y siempre nosotros, con nuestra idea de juego, vamos a salir a ganar, a nosotros, eso es lo que nos tramite el cuerpo técnico, nosotros vamos a apuntar a salir campeones a todas las canchas, imponer nuestra forma de juego y ir en buca a la victoria. ¿Listo? Paco. Buenos días, Francisco Vega, de Canarias y Deportes de Radar, ¿pudieras platicar un poco sobre tu perspectiva de ver tantos uruguayos en un equipo, perdón que sea, pareciera que es reiterativo, no, es la pregunta, ¿no?, de esa parte de tu ayuda es que hay actitudes que ayudan, porque ya se conocen, han jugado juntos, pero también aumenta una responsabilidad, ¿no?, porque es una apuesta, hoy pudieran jugar hasta cuatro o cinco uruguayos al mismo tiempo en un equipo en México, ¿se pone con lupa también su trabajo, no?, o sea, para ustedes son estandartes, lo hacen en todo el mundo, pero ahora acá con tanto uruguayo es más responsabilidad, es más de compromiso. Bueno, buenos días, sí, yo creo que primero que nada me siento muy orgulloso de la verdad de ver tantos uruguayos en un cuadro, la verdad que me llena de orgullo y felicidad en representación al país y después también obviamente con mucha seriedad y mucha responsabilidad, ¿no?, porque nosotros acá a México, al León, no vinimos a pasear, vinimos a dejar nuestra huella, como te digo, somos unos guerreros y vamos siempre para adelante, así que yo creo que, como dije, vamos a tratar de ganar el título y obviamente dejar a Uruguay lo más alto que se pueda, ¿no? Así que yo creo que es una mochila, pero linda, una responsabilidad linda que yo creo que estamos adaptados para llevarlo. Y la última, si me permite esa relación un poco, ¿en qué nivel estás? ¿En qué porcentaje? Si pudiéramos hablar de un 100%, un 80% en cuanto a lo físico, sabemos que la adaptación es otra cosa, pero en lo físico como para levantar la mano, ¿en qué momento está el consagro mejor y para decir difícilmente esto es para jugar? Sí, mirá, yo me siento muy bien, obviamente que, como en todos los lugares, hay un periodo de adaptación que hay que respetarlo, ¿no? Hay que tener paciencia, no hay que volverse loco, pero, pero bueno, eso lo dirá Jorge, Jorge me va a evaluar y va a ver, y va a tomar la mejor decisión, creo que es el cuarto día, creo que recién que estoy acá, en la ciudad, en entrenamiento, así que bueno, yo creo que, que bueno, que estoy en el periodo de adaptación, pero, pero bueno, vengo bien y yo me siento muy bien, así que, bueno, veremos, veremos la decisión de Jorge y, y bueno, a respetar la decisión que tomo. Que no hayas hecho fútbol el viernes, ¿te descarte un poco desde el próximo? Sí, no tuve la oportunidad de hacer fútbol, me quedé con las ganas, pero, pero bueno, sí, obviamente que, que quería, me quedé, me quedé con ganas, como te dije, de hacer fútbol, de agarrar ese ritmo, pero, pero bueno, ya está, así que, bueno, tengo hoy para, para prepararme las últimas, las últimos detalles para, para el partido de mañana. ¿Qué riesgo puede poner el equipo al jugar de esa manera? Bueno, muchas gracias. Sí, sabemos que, que acá se juega mucho a transiciones, sabemos, el cuerpo técnico también, también lo sabe, y bueno, el riesgo, el riesgo siempre está en todas las formaciones, depende de nosotros la, la concentración y el orden que tengamos, así que, bueno, estamos laburando mucho eso, el tema del orden, del estar atacando y estar bien, bien parado atrás, así que, bueno, yo creo que, que es un desafío para nosotros, pero, pero bueno, sin miedo, nosotros vamos a ir para adelante, como te dije, nos estamos preparando y, y bueno, yo creo que es un lindo, un lindo desafío, el hecho de, de las transiciones y eso, pero, pero, pero estamos bien y todos los días, se ve que, que estamos mejorando, que la idea del juego, cada vez se está notando más, así que, bueno, esperemos hacer un buen partido mañana.